La última de este ciclo de conferencias en el segundo congreso nacional USEMO va a estar a cargo del padre Roberto González Alonso y les voy a platicar un poquito acerca de su historia personal para que lo conozcan antes de que pase a ofrecernos esta magnífica conferencia que va a llevar por título Mi Empresa Soy Yo el padre Roberto González Alonso desde los 16 años realizó estudios en Europa específicamente España e Italia ordenado sacerdote legionario de Cristo en Roma el 24 de diciembre de 1967 licenciado en filosofía y en teología por la Universidad Megoriana en Roma Italia doctor en teología moral y en teoética por la Universidad Pontificia Regina Apostoloro en Roma Italia responsable del archivo de la congregación de obispos en Ciudad del Vaticano por espacio de 16 años catedrático de la Universidad Pontificia Regina Apostoloro en Roma Italia por 35 años y dejamos lo mejor para el último el padre Roberto González Alonso tuvo el privilegio y la dicha de trabajar desde 1979 hasta el año de 1986 con el santo padre San Juan Pablo II en el Vaticano con su conferencia Mi Empresa Soy Yo pedimos un aplauso para recibir el padre Roberto González Alonso ¿Ya saben de lo que les voy a hablar? hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego no saben de lo que les voy a hablar no, pero quiero saber muy sabio se cae conocí de reciente a un empresario mexicano, es de origen japonés, pero es mexicano Carlos Casuga este señor está en el terreno de la leche y se dedica al yogur, un yogur muy conocido pero no voy a particularidades porque me lo toman como comercial es el mismo reciente tuvimos la universidad de la que yo soy capellán ahora aquí en San Luis Potosí, la Universidad de UNIV tuvimos un convenio en Guadalajara y invitaron a este Carlos Casuga el cual nos dio una conferencia sobre valores humanos nos contó una anécdota que él iba con su coche dice en cada esquina hay siempre alguien que juega con las pelotas juega con el fuego etcétera y otros te venden periódicos se acercó uno vendiéndome el periódico yo tomé el periódico y le pagué con un billete de 100 pesos el muchacho me dice no tengo cambio para cuando no tiene feria yo le dije no la tengo, me la puede pagar mañana si usted está aquí, me lo da mañana el vuelto al día siguiente pasé por el mismo lugar no estaba vendiendo periódicos en otra esquina me sucedió lo mismo pagué con un billete de 100 le dije al muchacho me lo pagas mañana si no tienes cambio y al día siguiente el muchacho estaba ahí y me entregó el vuelto y le dije yo no necesito muchachos como tú en mi empresa vente conmigo se lo llevo y ahora es uno de sus hombres de confianza en la empresa habla solo el hecho no les parece de nada le servía al muchacho saber tantos números y saber tanto de administración de empresas si no fuese la persona honesta ya ven el valor de lo humano en esto hay un autor un filósofo francés existencialista llamado Gabriel Marcel el cual ha escrito un libro que lo recomiendo está en español y se llama los hombres contra lo humano los hombres contra lo humano y presenta como en la historia de la humanidad ha habido muchas tiranías las cuales se caracterizan por hacer la guerra a lo humano del hombre es un envilecer todos los valores del hombre en el hombre como Stalin como Hitler como varias dictaduras de casi todos los lugares los dictadores y los promotores de ideologías todos ellos se caracterizan por eso por el envilecimiento del hombre envilecer al hombre de tal manera que él no quiera superar su situación nunca que acepte su vocación de no de servidor sino de esclavo y que construya su sector de comodidad y allí vaya adelante este es un peso infinito aquí lo que tenemos es no hombres contra lo humano sino hombres por el hombre este es el valor de los que se preparan a ser empresarios como ustedes empresarios creyentes empresarios que sean ante todo hombres que tengan lo humano como el valor supremo todo lo que tiene que ver con lo humano por eso dado que la perspectiva es ser empresario fundar una empresa la primera empresa que todos tenemos en la vida la primera no nos la podemos saltar y tenemos un futuro solo si tenemos éxito éxito en esa empresa es yo mismo mi primera empresa soy yo mismo construirme edificarme como hombre como mujer que soy esto es lo primero si eso no se hace puedes también ilusionarte en una empresa y tener el sueño y tener el sueño de una empresa está seguro que esa empresa ese sueño no está fundado sobre roca porque la primera empresa que tengo en mis manos soy yo mismo y es esto de lo que yo quisiera hablar cómo se construye un hombre cómo se construye una mujer cómo se construye lo humano esta es la esencia de las cosas y vamos a llegar a cosas muy concretas por el hecho de que esta empresa no tiene cuatrimestres no se hace cada tres meses no tiene días feriales y días de fiesta esta empresa requiere tu atención todos los días y en todas las circunstancias edificar un hombre y una mujer entero es y el Quisiera ante todo que todos nos diéramos cuenta de lo que significa un ser ético, ser ético. Es decir, ¿qué significa ser responsable de sí mismo? No hagan caso de estas palabras que dice distancia ontológica operativa entre los vivientes. Lo que quiero examinar con esto es la diferencia que se da entre hombre y sensitivo, un animal. Es una diferencia inmediata, pero es bueno tener bien clara la realidad para darnos cuenta que la diferencia está precisamente en eso, en la ética. Ahora, somos seres éticos. Lo primero que nos damos cuenta es que eso representa un animal. Es un cuadrilátero compacto y representa un burro, por ejemplo. Un burro tiene comportamientos y tiene un ser. Pero ser y comportamiento están incluidos en un todo. Es un compacto. Nunca verán un burro comportándose, excepto en este caso, como un racional, haciendo un discurso como lo estoy haciendo yo. Un burro no comete ese error. Un burro se comporta matemáticamente, determinísticamente, siempre, como burro, siempre. Ya les digo menos en este caso, pero siempre se comporta como un burro. A nadie nos llama la atención si vemos un burro haciendo burradas. Lo que nos llama la atención es cuando se da alguno que hace burradas siendo un racional. Esto es muy necesario tenerlo presente. ¿Por qué? Porque existe... Moverse en un ámbito donde no hay familiaridad. Está ahí. En el hombre, en cambio, las cosas se dan diversamente. En el hombre, el ser y el obrar están separados. No hay determinismo en su ser y en su obrar. No rige el determinismo ni la matematicidad. Ese hombre se comporta infaliblemente como un hombre, como un ser racional. No es así. Porque entre las dos realidades tenemos las facultades que nos especifican, la inteligencia y la voluntad, gracias a las cuales nosotros somos seres éticos. Aquí está lo ético. Con mi inteligencia, yo tomo nota, fundamental, siempre, de que yo soy un ser humano. Lo que primero es la reflexión completa que se llama, vuelvo sobre mí y yo me descubro ser humano. Y examino las acciones que se me proponen y veo si esas acciones, si yo las adopto como mías, las hago mías, yo me hago más humano o contradigo mi humanidad. Ahí está la responsabilidad mía. Yo descubro que soy un ser que está en proyecto. Yo no soy un ser todavía completado, llevado a su última expresión, de eso de lo que soy. Soy un proyecto de ser humano. Y me toca a mí llevarme a cumplimiento. Yo soy el encargado de llevar a mi plenitud a ese ser humano que yo soy. Y por eso tengo que elegir solamente aquellas acciones que llevan a plenitud a ese ser humano que yo soy. Sabiendo que si yo elijo acciones que contradicen el ser humano que soy, comportamientos irracionales o puramente pasionales, comportamientos ciegos, instintivos, todo esto no hace crecer en mí el ser humano que yo soy. Contradicen el ser humano que yo soy. Y por tanto, en mi crecimiento no tengo progreso, sino involución. Esta es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Yo no puedo comportarme a la buena. Yo sé que cada una de las acciones que elijo, cada una de las acciones que elijo, provocarán en mí un crecimiento. Pero no todos los crecimientos que yo puedo provocar con mis acciones van a ser convenientes. Yo puedo provocar el crecimiento en mí de una joroba. Es un crecimiento, ¿no les parece? Es un crecimiento. Pero no conviene que yo tenga ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en vez de parecerme a un hombre y ser un hombre, me voy caminando hacia ser un dromedario o un camello. Y cada vez que yo, en vez de escuchar mi inteligencia, que elige acciones buenas, justas, verdaderas, elige acciones caprichosas, pasiones, ira, lujuria, envidia, avaricia. Cada vez que yo hago caso a la solicitación de estas acciones, yo provoco en mí un crecimiento. Pero no es conveniente con mi humanidad ese crecimiento. Hay que tener en cuenta que todo lo que yo pienso, digo y hago, que son acciones, todo provoca un crecimiento. Todo. No hay acción que yo realice que no provoque en mí un crecimiento. Pero no todos los crecimientos son convenientes. Por eso es importante saber seleccionar aquellas acciones que hacen crecer en mí ese hombre, esa mujer que yo soy. Cualquier otra elección provoca en mí una involución. No me entretengo mucho más porque me ha quedado un tiempo muy breve y yo les quiero hacer ese regalo. Que durará poco. Que durará poco. Gracias. Quiero detenerme para fijarme solamente en una cualidad humana fundamental. Es entre los valores de la edificación de un hombre y una mujer, del cual cada uno de nosotros es responsable, porque yo soy mi empresa. Yo soy mi empresa. Quiero que nos demos cuenta que nosotros somos a veces un polígono de fuerzas. Nosotros tenemos primero la periferia de nuestra persona y es nuestra corporeidad. Nuestra corporeidad es el signo, signo de nuestra presencia. Nadie se daría cuenta de nuestra presencia si no tuviéramos corporeidad. Cuando morimos, se destruye el signo de nuestra presencia, no nuestra presencia. Por eso, tener en cuenta que la corporeidad es un factor fundamental relacional. Gracias a la corporeidad existen nuestras relaciones interpersonales. Sin embargo, puede muy bien darse que nuestra persona no esté perfectamente conectada. Por eso estoy hablando de integridad. Puede muy bien darse, como sucedió, por ejemplo, en la historia de Jesús, que alguien, Judas, fue capazísimo de usar un beso que de suyo, en el lenguaje humano, significa amor. Y al mismo tiempo, un gesto de traición. Ya ven ustedes como el cuerpo puede perfectamente mentir. El cuerpo puede andar por una parte y la persona por otra. La persona completamente por otra. Por eso, la primera cosa que hay que tener en cuenta es la presencia de nuestra corporeidad, que es solamente el signo de nuestra presencia. Es necesario que la corporeidad esté perfectamente conectada con nuestro interior. Pero seguimos adelante. Tenemos un segundo estrato, que es tendencias o apetitos naturales. Esto forma parte de nuestra persona. Aquí tenemos particularmente dos tendencias naturales o apetitos. Así los llama Aristóteles, apetitos. Y los apetitos son expresiones naturales. Apetitos como el apetito, la tendencia de la autoconservación. Apetito y tendencia a la conservación de la especie. Y son dos tendencias perfectamente justas y que están en su lugar. Solo que tienen una idiosincrasia instintiva. Es decir, el apetito a la autoconservación tiene dos operaciones que son esenciales para la autoconservación. El comer y el beber. La conservación de la especie tiene como operaciones justas la actuación de la facultad sexual. Estas son las acciones, las operaciones que son propias de esos dos apetitos. Esto significa que todo está perfectamente en orden como estructura. La conservación de la especie necesita de la actuación de la facultad sexual. La autoconservación necesita del comer y el beber. Y como ven ustedes, las tendencias son justas y también las acciones que responden a estas tendencias. Sin embargo, como las acciones, todas ellas, comer, beber, actuación de la facultad sexual, se acompañan naturalmente de un placer específico. El placer del comer, el placer del beber, el placer que acompaña la actuación de la facultad sexual. Estas acciones fácilmente se desordenan precisamente por el placer que las acompaña. Y la persona, en vez de mantener esas acciones dentro de su propio orden, por procurar el placer que cada una de estas acciones trae consigo, las persigue en sí mismas. Y entonces, allí las acciones se hacen acciones fuera de orden, acciones desordenadas. Entonces, la persona debe darse cuenta que esas acciones que podrían muy bien colaborar para hacer de él un hombre, una mujer, siempre en su orden. Por el desorden de estas acciones, se hace comportamiento animal. ¿Por qué? Porque está obedeciendo sólo a la fuerza del instinto que impera en estas acciones. Porque tienen mucho de instintivo. Apenas tú llegas a un lugar donde huele a café, tú te lo buscas con todo el alma. O llegas a un banquete y ya ves allí los pasteles, si pudieras le dabas un dedazo. ¿Y esto por qué? Porque los instintos se despiertan inmediatamente apenas de su objeto. Pero nosotros no somos seres instintivos, somos seres razonables. Y hay que poner sobre el instinto lo razonable. Por eso tenemos nuestro centro personal, donde está nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Es infinitamente necesario que sepamos que nuestro centro personal es el centro de gobierno de la persona. El centro de gobierno de la persona debe extenderse a la periferia de la persona. De tal manera que la persona debe apoderarse de su mundo instintivo y de su corporeidad. Esto tiene una importancia muy fundamental en todo lo que es la persona en sí y la persona en su dimensión relacional. Si la persona no tiene conectadas todos sus círculos, si no se apodera desde su centro personal de todos sus círculos, si no impone el gobierno de su centro personal a lo instintivo y a lo corporal, esa persona está disociada. Es hecha por nosotros. Y es muy fácil que haya personas que... Dado que no han impuesto su centro personal sobre la periferia de su persona, se encuentren como personas disociadas. Su corporeidad vive las relaciones con los demás. Dos personas viven su relación gracias a la presencia corporal, porque se conocen gracias al signo de la presencia de la persona, que es la corporeidad. Pero la corporeidad está solo, conectada con el mundo instintivo. Y la corporeidad obedece solo al mundo instintivo. Y encontramos hombres, mujeres, que pueden comportarse más parecido al animal, con perdón hablando y pido perdón al animal, que al hombre o a la mujer, al ser nacional. ¿Por qué? Porque el centro personal ha quedado aislado. El centro personal no gobierna a la persona. Es una persona no integra. Es una persona no integrada. Por eso, una de las cosas que revela la voluntad de construir, porque yo soy mi primera empresa. Yo soy mi empresa. Yo. Y no me gusta oír estas cosas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con mi vida. Porque generalmente que el uno sea el uno, y el dos sea el dos, y el tres, y el tres, y el cuatro, y el cuatro, me tienes en cuidado. Pero este tipo de cosas me molesta. Me molesta un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está metiendo en mi vida? Se está metiendo en mi vida. Y yo sé que allí está el juego de mi empresa. Yo no escogería para mi empresa una persona disociada. Una persona que desde su centro personal no gobierna su periferia. ¿Por qué? Porque es una persona imprevisible. No se puede prever lo que esa persona pueda hacer. Y no les digo a propósito de las relaciones interpersonales hombre-mujer. Si no están bien construidos, si no están bien construidos, la vida entre dos así mal construidos es un infierno. Es un infierno. Se hacen dos soledades en compañía. Matrimonios así, dos soledades en compañía es pesado. Es muy duro. Y estar completamente fuera del lugar. Por eso, esta empresa es la que primero hay que poner perfectamente en pie. para cualquier otra empresa. Para cualquier otra empresa. La empresa de la familia, que es una empresa esencial en el tejido humano, no vayamos a hacerla con material a medio hacer. ¿Por qué no se puede construir con material a medio hacer? Se tiene la impresión a lo mejor que se puede construir con ladrillos de esponja. No valen nada. Hay un esquema que yo quisiera repasar con ustedes y con esto termino. No le hagan caso al latín que hay allí, el subiecto minacionis, porque es una expresión aristotélica traducida por Santo Tomás al latín. Y es muy fundamental. Nosotros todos tenemos que distinguir todo esto en cada uno de nosotros. Tenemos el ser que, traducido, es el sujeto de apoyo. Es el sujeto de apoyo, es la raíz. Es el bien raíz. El sujeto de apoyo. Y tenemos tres accidentes. Es decir, cosas que acceden. Este es el sentido de la palabra accidente en latín. Acceder. Es cosas que se apoyan en una sustancia. Téngalo muy en cuenta. Porque en esto mejor no tener equívocos. La estructura humana es esta. Es mi ser. Y gracias al ser que soy, yo puedo tener, yo puedo aparecer y yo puedo hacer. Pero son accidentes. Es decir, cosas que acceden. La persona está en el ser. Accedere en latín. Accedere en latín. Es cosas que se añaden. Son necesarias estas añadiduras. Y así cuando yo soy espástico, cuando puedo hacer muchas cosas, y es un límite pesado. ¿No? Pero no tengo el límite en el ser, lo tengo en el hacer. Es decir, cuando una persona te ama por lo que tienes, no te ama a ti. Cuando una persona te ama por lo que apareces, no te ama a ti. Cuando una persona te ama por lo que haces, está mando un dato adjunto a tu persona. Un ejemplo muy evidente. Tienen la mamá en casa. La mamá en casa es joven. Tiene muchas cosas. Aparece muy bien. Hace muchas cosas. Poco a poco la edad va limitando su hacer. Va limitando su tener. Va limitando su aparecer. Pero nadie de los hijos le dice, lárgate. ¿Por qué? Porque su ser de madre está en pie. El que te quiere porque tienes, el que te quiere porque haces, el que te quiere porque apareces, no te quiere a ti. Por eso les digo que tener bien clara la estructura humana y saber llevar adelante mi empresa toda entera, la estructura humana. Construir el hombre que soy, la mujer que soy, todo entero, íntegramente, es un negocio fundamental. Es un negocio fundamental. Si eso no está bien hecho, tú no tienes futuro por más que sueñes. Por eso el hombre íntegro es el factor fundamental de cualquier otra construcción. Hay que tener en cuenta esto porque muchísimas cosas se quedan solamente en ilusiones. El trabajo de construir un edificio, estamos viendo cerca de nuestra universidad, la UNIF, están allí construyendo un edificio, requiere un trabajo lleno de cálculos y luego lleno de sudores de todos los que van haciendo las cosas. Y tiene la necesidad de una sincronía indispensable, de tal manera que el edificio vaya perfectamente y paulatinamente adquiriendo toda su estructura. Si eso es un edificio, ustedes creen que construir un hombre o construir una mujer es cualquier cosa, es mucho más difícil y mucho más portentoso que cualquier edificio construido de este tipo. Por eso, no hay que tomarlo a la ligera. La construcción de mi empresa, que soy yo mismo, es indispensable, seria, que sea serio. Por último... Mejor dejarlo aquí porque este esquema es la vicia. Es solamente decirles que tengan muy en cuenta los tres círculos y estas cuadrículas del ser y de las cosas adjuntas al ser. ¿Por qué? Porque la empresa debe construir no solamente el ser, sino todos sus adjuntos, de manera que sepa tener, sepa aparecer y sepa hacer. Pero nunca tome el tener como ser, ni el aparecer como ser, ni el hacer como ser. Porque lo que primero hay que cultivar es ese ser humano que soy, ese ser humano masculino, femenino que soy. Porque sin eso yo no tengo el sujeto de adherencia. Termino con una comparación. En el mundo físico, químico, existen dos fuerzas que son muy importantes. Y que hablan de lo compacto de un cuerpo. El poder de adherencia y el poder de cohesión. Las moléculas de un cuerpo pueden tener un poder de adherencia y un poder de cohesión diverso. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio tiene un grandísimo poder de cohesión, las moléculas de mercurio tienden a estar pegadas unas con otras. De tal manera, si tú tomas una bolita de mercurio y la golpeas, solo se hacen bolitas de mercurio, todas en sí muy pegadas. Este poder de cohesión es importante. Poder de adherencia. El agua, por ejemplo, tiene un altísimo poder de adherencia, pero tiene muy bajo poder de cohesión. Como el mercurio, tiene nulo poder de adherencia y tiene mucho, muy fuerte poder de cohesión. Nosotros, en los círculos, hay que poner en juego estos dos poderes. Es un perfecto poder de cohesión entre sus cuerpos y poder de cohesión. Si estos dos están en equilibrio, la persona se está construyendo. La última nota es lo que dije a propósito de Judas. En cuestiones fundamentalísimas de las relaciones entre las personas, y particularmente hombre-mujer, el gobierno de la corporeidad con el centro personal debe estar perfectamente gobernado. ¿Por qué? No tanto por la disciplina que requiere la lujuria, no es eso. Sino porque el hombre que es de una sola pieza, el hombre que se hace de una sola pieza, no hace hablar el cuerpo a la vuelta. Todo lo que con el cuerpo se significa, seguramente lo está diciendo el centro personal. Y el amor, que las personas se manifiestan, necesita la plenitud y la integridad de la persona. La persona debe estar en cualquiera de sus gestos corporales, de manera que ese gesto corporal lo que aparece es. Lo que aparece es. Y esto es, en cuestiones fundamentales como es el amor de la persona a la persona, es fundamental que la persona sea de una sola pieza. Es indispensable que la persona sea compacta, que tenga su justo poder de cohesión y su justo poder de adherencia. Por eso, dado que aquí estamos contemplando el presente de México, porque como ustedes saben muy bien, el futuro es el presente que acaba de llegar. El presente que acaba de llegar es ya el futuro. Por eso, el futuro lo fabricamos aquí, pero llevando a cabo mi persona como mi primera empresa. Tenía miedo de no poderles decir todas estas cosas porque a veces se me atraviesa el italiano. Yo viví 53 años allá en Roma, así que tenía miedo que se me atravesara el italiano. Por eso, pronuncio con mucha atención. También pronuncio con mucha atención porque se me pegó una deformación profesional. Estuve capellán de sordomudos por muchos años. Tuve que aprender el lenguaje de los sordos para poder hablar con ellos. Así que, si alguna vez tiene necesidad de esto, estoy a su disposición. No me muevo porque a los demás les traen algo. Muy bien pensado, muy bien pensado. Agradecemos al padre Roberto González Salón. Que nos haya compartido sus experiencias y su saber con la plática de la conferencia Mi Empresa Soy Yo. A continuación, queremos pedir la presencia de la licenciada Ruth Romo Castillo, consejera de UCE en San Luis, para que por favor entreguen reconocimiento y un pequeño presente. Gracias. Gracias. Y bueno, para la foto oficial. Muchas gracias, me dijo en voz baja que aquí había chocolates, entonces ya les pude dejar aquí esto que vaya el tronco bien Muchísimas gracias Gracias